Una nueva muestra en la sala de exposiciones del Teatro de la Torre, convocada en este caso por el taller de dibujo, haciendo la muestra de fin de año. Exacto. Presenta a todos los alumnos del taller, los artistas del taller, lo que han logrado paso a paso, con paciencia, con pandemia, con Zoom, vuelta a la presencialidad, así que orgullosa de los procesos finales de ellos. Bien. ¿Quiénes están participando? Para describir brevemente las distintas obras que están expuestas. Ellos están exponiendo lo que hicimos durante el taller, que es, por ejemplo, figura humana paso a paso, vimos diferentes artistas que los van a ver plasmados acá. Estaría bueno que vengan a reconocer las obras, porque de hecho, cuando vean las obras se van a dar cuenta de qué artista se trata. Entonces los invito a todos a que puedan venir a ver de qué artistas pudieron plasmar ellos poniendo su impronta, por supuesto, no copiando la obra propiamente dicha, sino que dándole su impronta de acuerdo a lo que les despertó el artista que pudieron ver. Hay obras maravillosas. Hicieron, como yo digo en un texto acá, es fácil decir no me va a salir, no voy a poder. Ellos pudieron, ellos lo lograron. Todos tenemos un dibujante adentro que todos podemos dibujar y ellos lograron cosas maravillosas. Finalmente te pregunto cómo ha sido para los alumnos transformarse en artistas al exponer en ese nuevo estadio. Hoy están, estos días estaban nerviosos, cómo presentar las obras. Están, la verdad que están movidos porque me lo dijeron y tienen muchas ganas de venir a ver sus obras. Hay gente que nunca expuso y bueno, hoy van a ver sus obras acá y así se van a sentir contentos porque realmente son grandes artistas.